Hola amigos, ¿cómo están? Quiero contarles un cuento y hacer una pequeña reflexión sobre ese cuento. En un pueblito muy chiquito, perdido en el interior de Argentina, en una tierra seca y árida, sucedió que una sequía asoló las pocas capacidades agricultoras que tenía la región. Un pueblo, en especial Villa Perdida, sufrió lo peor de la sequía. Durante meses y meses, la lluvia no mojó los campos y las cosechas se perdieron casi en su totalidad. En la iglesia, de vez en cuando, algunos de los fieles del pueblo iban y protestaban ante su párroco. ¿Por qué Dios nos abandona? ¿Por qué Dios no nos tiene en cuenta? ¿Por qué Dios no nos manda? La lluvia que fertilice nuestros campos. El cura párroco bajó la cabeza y dijo, voy a intentar que me escuche. Al domingo siguiente, en la misa, el párroco dijo, tengo buenas noticias para todos. He rezado y orado durante toda la semana con fluidición. He hetro, constricción, ayuno y he hecho todo lo que pude para conseguir que Dios me escuche. Y anoche, finalmente, en mis sueños, Dios me habló. Me dijo Dios, decí mañana, lunes, a las nueve de la mañana. Todo el pueblo, con fe, era capaz de reunirse en la plaza frente a la iglesia y juntar sus voces para orar, poniendo en oración toda la fe que se tiene en las cosas en las que uno cree. Las puertas del cielo se abrirían para nuestro rezo, para nuestro deseo, para nuestra necesidad. Y Él mandaría la lluvia que tanto queráis. Eso sí, quiero decirles, mañana a las nueve estaremos allí. Mañana a las nueve pediremos a Dios que nos conceda la bendición de su lluvia. Vosotros os ocuparéis de avisarle a todo el pueblo que no falte la cita. Pero cada uno consigo mismo deberá hacer un compromiso, deberá venir con fe, deberá venir con confianza. Esa fue la condición del Señor y no me atrevo a dudar de lo que Él me dijo. Hermanos, id a casa, preparad vuestro alma. Y mañana, con fe, benditos a la plaza. Yo os guiaré en una oración y estoy seguro que Dios escuchará nuestro pedido. A la mañana siguiente, a las nueve de la mañana, dos mil seiscientas cincuenta de las tres mil almas que vivían en el pueblo estaban allí, en la plaza, obedeciendo a la convocatoria del cura párroco. El cura párroco subió a una tarima y el pueblo, en silencio, se acercó a escuchar su prédica, preparándose para la oración. El cura párroco dijo, hermanos, por un lado me alegra que estéis aquí y por otro lado debo decirles que es evidente que en este caso nuestra oración no va a tener el efecto que deseamos. Habéis venido aquí, es verdad. Habéis venido con la intención de rezar a Dios, es verdad. Habéis venido a pedirle al Señor que nos envíe la lluvia. ¿Pero recuerdan la condición? La condición era que vinierais con fe, con confianza en la palabra del Señor. Habéis venido a pedirle a lluvia, todos, dos mil seiscientas cincuenta personas. Y sin embargo, el único que trajo paraguas fui yo. Me gusta mucho esta historia. Y no me gusta tanto por la sugerencia de lo que tiene que ver con la fe y la religión, que también. Me gusta mucho porque creo que la confianza en uno mismo recorre ese mismo camino, con esas mismas condiciones, de esa misma manera. Si tú pudieras confiar en ti. Si tú pudieras verdaderamente confiar, tanto como para salir con paraguas el día que intuyes que va a llover aunque el cielo esté soleado. Si pudieras confiar en tus ojos, en tus ideas, en tus pensamientos, en tu percepción, en tu intuición. Si pudieras confiar en tu corazón, en tu estómago, en tus piernas, en tus manos, en tu experiencia, en tu historia. Quizás con esa confianza conseguirías que algunas cosas que parecen milagros alrededor tuyo finalmente sucedan. Vivimos en tiempos donde esta confianza en uno mismo se vuelve vital. Ya no es un mero capricho, ni una mera manera de crecer personalmente. Es importante, es vital, es fundamental para tu futuro y el de aquellos que quieres. Que podamos, cada uno consigo, confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestra fuerza, confiar en nuestros sentimientos. Confiar en nuestro amor. Y por supuesto, claro, aprender a confiar un poco más en el amor de los otros. Aprender a confiar también en nuestro vecino. Aprender a confiar en aquellos que nos rodean. Confiar en propios y ajenos. Confiar en que si juntamos las manos, si juntamos nuestras voces, si juntamos nuestras opiniones, si juntamos nuestras intenciones, algunas cosas que son tan difíciles hoy, que parecieran milagros divinos, se volverán posibles. Se volverán una realidad. Ustedes y yo, queremos vivir en un mundo mejor. Pero, ¿seremos capaces? ¿Seremos capaces de confiar en que somos capaces de construir ese mundo mejor? ¿Podremos de verdad deshacernos de nuestros prejuicios? ¿Deshacernos de algunas malas experiencias, tan solo teniéndolas presentes para aprender de ellas? ¿Seremos capaces de, a pesar de nuestra historia, hacer un giro en este camino? Y volver a nuestro planeta, a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro barrio. Un espacio que nos llene de orgullo, un espacio nutritivo, un espacio que sea deseable para nuestros hijos y para los hijos de ellos. Para esto, como dije al principio, harán falta muchas cosas, mucho trabajo, mucha energía, muchas manos puestas al servicio de la tarea. Pero creo que hará falta, sobre todo, una cosa que a veces nos cuesta, que es confiar en el resultado final. Confiar en el resultado final. Y si este resultado que obtienes hoy todavía no te satisface, ten en cuenta que este no es el final. Confía en el resultado final. Y confiar tiene que ver con fe. Hablamos, por supuesto, de la fe en lo que tú crees, pero hablemos también de la fe en ti mismo y de la confianza que deberías depositar en aquellos que caminan contigo este camino como compañeros de ruta. Les deseo lo mejor. Estén bien. Gracias. Gracias.